Es que sea una capa ¿Qué hice yo, Luka? Toda la vida quiere que te solucione ¿Alguno voy a stack? Sí, yo voy a stack, seguro Bueno, voy a stack, ya sé de stack el tercero entonces No sé, apurato Y voy con... ¿Con qué bolsa? Yo voy con un speed Ya va con speed Yo voy con speed No sé, mándale Mándale lo que quieras Pues la verdad es que como que... Porque el sprint ahora ya no sirve para acá Sí, pero seguís zafando el ultimo a Kasura con eso Del primer charquito O sea, del primer tick Ah, no sé, es verdad Igual ustedes tienen sals Se caga, voy a tirar un bit Se caga Sí, todos tienen sals No sé, es que voy a dar pedo Ay, no, no, no Pegá a Hegel que te reviento Ay Es que cuando fui, caí Caí en el codo Caí en el codo A la mierda Peguen a la zorra No Pegale Bueno... Llevaron el red pero era medio... Inevitable No le di, en serio No... Como que asalto para el otro lado Te estafaron Te estafaron Te estafaron, wey Miraaa Nadie le puede pegar con el blue stone, boludo No, van a llegar Ya la habían tirado Me voy gefähramente Who Ya cómo vuelvas Vaya, para quién no sé quién Ya debía para acá Si, tenes Pulse Ah, que pícaro ¿Te acordás tu cuenta? Creo que esa es la verdadera pregunta Si, se tiró, se tiró ofensivo Te lo stuneo Yo no tengo nada, no tengo ninguno No, no lo stuneo porque no pego un stun No, no lo pegas Tengo lo único de CC que se puede aportar Es que limpio Me cago en el Jano Y su portalito Le subí a la ulti, ¿really? Va con ulti ¿Me mató? Le erró Juro que me había pegado Bueno, me voy Volveré con vida Y con algo de droga Ya me olvidé como se jugaba con este, perdón No, estoy haciendo relativamente bien No, no me gusta más la voz de droga ¡Me lo quedo! Tengo ulti, y no tienen, bueno es que tienen salt Y todo No te tiene que morir, tiene que morir, tiene que comer pija Ya esta, murió, murió, murió No hay drama Pero comió linda pija What? Y ese lag Y ese lag concha de su madre Le tiro el stun, me KS Guarda con el KS que grita Bueno super lagazo Dame el buff, ah que desgraciado Pero Por que se lo llevo boludo Corren, corren, corren Corren No lo llave queriendo Dice que no lo llevo queriendo Si si, eso es lo que dicen todos Dice que es lo que dicen todos Uhhh ulti de jaño Que tiro para el reverendo, gente No pego uno Va por ahí, va por ahí. Yo ya vuelvo, creo que... Va por ahí. Bueno. Ya vuelvo porque... No sé. Me voy a comprar... ¡Ay! No sé qué comprarme. Me puedo tirar a los locos contra la... Contra la... Jhin, wey. ¡Vamos a inventar el...! ¡Hola, kill! No, fallé todo. ¿Luca? Vamos a inventar el ADES a robo de vida. ¡Uh! ¡Ese daño, papá! ¡Qué daño! Ni esperaba tener tanto daño. Porque ya me manasé stack este... Y hasta que no haga, no quiero hacer lo stack de vida. Y con eso yo sé. ¡Ah, nos cago! ¡Saltó justo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no tiene salto y yo tengo ulti. ¡Pero aquí! ¡Flueton! ¡Flueton! ¡Ahí está! ¡Yay! ¡Nooo! ¡No, puta! ¡No te reé! ¡No resuelve! ¡Me lo! ¡Villete! Por si acaso yo... ¡No par a dudas! ¡Ah, qué puto! ¡Ehhh! Lo que me acaba de sacar... ¡Uh, estoy muerto! Te recordaremos como una diva No tiene ulti a Kano creo Creo que no tiene Si la tenga no la va a pegar A ver a ver a ver A ver a ver Wow que es el lagazo Me cago Me cago Ulti Me cago Me cago Me cago Ah vos te pego Pero loco se me lagueo Pero horrible Ya te voy a poner la tabla Venga por el blue Tengo ulti en 4 Ya eh No tu ya AAAAAAHHH LELERA Vuelvo lo tengo a Kano Que te matan los minions Iba a ser muy patético Nahjajajajajajaja calce ¿Te estás taquiendo? Si Ah bueno ¡Ay si le hubiese dado ese stun! ¡Ay míralo! ¡Mátalo! Ahí está ¡Ah! Se tiró ella ¡No! ¡Te muerto! ¡Bye! Te lo stunee y todo, pero bueno No, no ha funcionado No, no le importa No, me iban a matar un minuto back ¡Uy! Vino una panic ulti ¡Get rekt! ¡Aaah! Get rekt! ¡Oh! Pero lo rektió Bueno, boludo, dale crédito ¡Le sapó de orto! ¡No, no! Estaba todo finalmente calculado Sí, sí, sí ¿Cómo es que ya no es un ping o stack de vida? ¡Mira esa build random que tengo! Cheeeey, si hacemos... ¡Ay, maldito! ¡Maldito! ¡Eh, que lag! ¿Cuánto tengo ping? ¡Cuatrocientos diecinueve! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No sé! ¿Sos chino? ¡¿Pues soy chino?! ¡¿Pues soy chino?! ¡Va a tu mano?! ¡Ahí bajó! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja el ping! ¡Ahí me pego! ¡No, saltejás así! Bueno, la verdad que tenés doble salto ¡Chuuu! ¡Pija! ¡Oh, se laggeó este! ¿Te das cuenta? ¡Noooo! ¡Killac! ¡BOLUDO! ¡Equedó! ¡Equedó buggear en mi ulti! ¡Corre, Luka! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ah, la van a matar ¿Qué... qué... Esa... Si un boy, boludo, estuviera en el contra, podía matar ¡Noooo, cabrón! ¡Aquita, cabrón! ¡Te robás, boludo! ¡Ni va a quedar cero, cero! Dice que no iba a quedar cero, cero Dice que no iba a quedar cero, cero ¡Ah, bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy a tirar, lo loco! ¡Me voy a tirar! ¡Que te... que te falle el stun! ¡Woo! ¡Uy, ese snipe! ¡Aaah! ¿Dónde llegó ahí estaba? Se teletransportó, el culiao ¿Quiere en el tubo? Eh, ya lo veo ¿Quiere este no estará ganando? No, está... Fíjate que va a casura Porque a ese le tengo desconfianza ¡Está en el red! ¡Está en el red! ¡Está en el red! Ya no, ya lo he hecho No, ya, ya viene Hay que... Quiero limpiar líneas rápido Y aprovecha que no estabas vos Eh, si... Creo que puedo hacer el... El... El fire yo solo, ¿no? Ya tengo fatal Bien, déjame... Déjame matar mi minion entonces ¡Oh! Sí, sí, matá, matá a Bolo Yo voy a hacer el fire Bueno, no, pero... Eh... y no sé si... ¡Pruebo! Si me muero, me muero Lo importante es que me recuerden Como la digo Ah, me salgo si... Y... Cualquier cosa si voy rápido Y... que lo tanqueo Bastante por... Con el robo de vida Y que le puedes atacar Ah, ya está, ya lo mato Ya lo mato Ya lo mato Ya está No bueno Mira, 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 mira... ¿A que no ven al Ul salvaje que viene así? ¡Aaah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que te mueras! ¡Un salvaje mata! ¡Aaah! ¡No! ¡Que perra! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¿Quién? ¡Que te mueras! ¡Que cae, que cae, que cae! ¡Que cae esto! ¡Eh, chicos! ¡Que cae todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué! ¡Oh, qué! ¡No, qué! ¡No, no! ¡No mueran! ¡Oh, qué! Capaz que me meto algo de defensa física Ah, no, no, no Che, ese Jano está medio burtoso Y Lucas está muerto ¡Oh! ¿Has visto eso? ¡Me lo has robado! ¡Volvido, ha explotado! Pero, yo... ¡No lo tengo! No sé yo solo vi que había un nombre rojo y después desapareció No boludo explotó eso No, 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 mira De un combo boludo Muere, era mi triple Era tu triple Hijo de mi puta Vamos chicos, rompan el tito Y fallé mucho, ¿no? Y lo peor es que fallé mucho Bueno, no sé No te robe Boludo, le sacó un bus de la mierda a él y a Hano Y alguien muy puto me robaba casura de mi ulti Hey, rey, troma enfermo del orto Que culo No, 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 no No, 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 la